En Monterrey, Nuevo León, un hombre aprovechó un descuido de una mujer para robarle su bolso dentro de un establecimiento en la colonia Country. Así como lo ve usted, este hombre con gorra, camisa azul, de mezclilla se mete al establecimiento, aprovecha el descuido de la dueña del bolso y sale corriendo con la bolsa y luego pues se sube a este vehículo para escapar. Si usted lo reconoce hay que denunciarlo porque es un pillo de siete suelas. Gracias.